Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano, es Jim Calderón Valverde desde la Casa de Oración, Daniel Flores Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 4.8. Vamos a hacer una traducción sencilla, simple, cuyo objetivo es demostrar y presentar a usted que traducir griego no es tan complicado. Es cierto que hay que tener una cantidad de herramientas, conocimientos, etc. Pero hay conocimientos básicos que nos van llevando a hacer una traducción básica, digámoslo así. A este conocimiento básico le vamos a ir agregando elementos posteriormente. Pero podemos traducir todos el Nuevo Testamento y yo creo que ese es el objetivo de este programa hoy con Mateo 4.8, que lo vamos a analizar gramaticalmente. Antes de analizarlo, yo quiero invitarlo para que me visite en las páginas que yo tengo en internet. Estas páginas, por ejemplo, esta casa de oración danielflores.es.tl Esta página, no sé si se podrá hacer en grande, bueno, la página sí se puede hacer en grande, pero estas páginas son hechas especialmente para sintetizar los videos que se han grabado en YouTube. Yo lo insto para que usted ingrese a esta página, casa de oración danielflores.es.tl Encontrará los cursos de griego koiné, varios cursos de griego koiné, tenemos varios cursos que usted puede escoger el curso básico para usted iniciar griego, para comenzar a conocer griego. Hay diferentes ediciones, obviamente las ediciones más últimas son las ediciones que hemos ido corrigiendo paulatinamente. También este mismo contenido está presente en la página de Overblock, casa de oración danielfloresoverblock.es. Con una cantidad de información, cursos de griego koiné, que usted puede visitar, que fue el último que estamos haciendo. Análisis gramaticales, análisis gramaticales, que son esta que estamos haciendo en este momento. También el programa ¿Qué dice la Biblia? Lo insto para que también me acompañe. Quiero invitarlo cordialmente para que también se suscriba al diccionario o plataforma. Bueno, es más que un diccionario, porque en realidad la fortaleza de este sistema es que él tiene un análisis gramatical. Cada palabra griega que viene, viene con su respectivo análisis gramatical. También viene con la concordancia en donde se encuentra en el Nuevo Testamento, esa forma, en este caso logos y masculino singular nominativo. Este diccionario o plataforma, también incluye en otro de sus costados, el paradigma. El paradigma de cada palabra que nos va a ayudar a hacer un análisis del mismo término. Fácil de usar, sencillo, viene una pequeña ayuda para que también nos ubiquemos. Y también trae un teclado griego para que usted escriba las palabras sin el acento, sin el acento, es decir, sin tildes. Y usted puede encontrar fácilmente cualquier palabra del Nuevo Testamento. Nos ayuda a hacer una traducción rápida en nuestro celular, porque podemos usarlo en el celular o podemos usarlo en la computadora, en la tablet. Y podemos hacer rápidamente una traducción de cualquier palabra. Yo lo insto para que usted lo pruebe. Los primeros días son gratuitos. Y también estamos integrando otra cantidad de elementos. Viene la parte del diccionario. Viene también la parte del análisis gramatical en la concordancia. Y queremos agregar la declinación completa de la palabra. Estamos trabajando en eso. Si Dios nos permite, trataremos de ayudar a todos los que podamos para que este diccionario sea una bendición para la iglesia. También en Facebook tenemos Casa de Oración Daniel Flores. Tenemos una página de teología y hermenéutica bíblica con énfasis en gramática griega. Donde no solamente yo, sino que cualquiera puede participar haciendo sus aportes en teología hermenéutica bíblica que tengan que ver con gramática griega. Eso es una invitación para todos los que gusten acompañarme. Sin más preámbulo, comenzamos con Mateo 4.8. El versículo que hoy vamos a ver es, nuevamente, coge a él el diablo hacia monte alto, demasiadamente. También muestra para él todas las monarquías del cosmos, también la gloria de ellas. Es un texto, traducción libre, traducción literal del texto griego. Literalmente, como viene en una obra interlineal, así se ha hecho. Nuevamente, coge a él el diablo. El diablo toma a Jesús, nuevamente lo toma, ¿verdad? Y lo lleva hacia monte alto, demasiadamente. Es decir, había un monte que era demasiado alto. Así seguramente se lo relató Jesucristo a los apóstoles. También muestra para él, es decir, para Jesús, todas las monarquías del cosmos. Es decir, todos los reinos del mundo. Todos los reinos que existen en el planeta. Y también la gloria de ellas. Es decir, le mostró el imperio romano, le mostró los diferentes reinos del planeta. Porque ahí va el diablo a hacer la otra tentación de Jesucristo. Otra tentación. Bien, este es el texto que vamos a analizar. Nos vamos al interlineal. Y acompáñenme en esta traducción. Vamos a usar la pluma. Y viene palin. Palin es la primera palabra que aparece en este versículo. Es un adverbio que se traduce nuevamente. Nos va a decir el diccionario. Palin nuevamente. Por eso comenzamos a traducir nuevamente. Y luego viene un segundo término. Para Lambani. Para Lambani. Lo ponemos o lo escribimos o lo digitamos en el cuadro. Bueno, con letra azul. Yo lo escribo para analizarlo. Lo vamos a analizar. Como maestro, pues usamos mucho los colores. Porque eso incide, influye mucho en el aprendizaje. Sobre todo si nos cuesta griego. Los colores nos van a ayudar mucho. Para todos los que les cuesta griego. Pastores, líderes cristianos. Recordemos que los colores juegan un papel muy importante en el aprendizaje. Entonces tenemos para Lambani. Lo primero que vamos a hacer con cada término es buscarlo en un diccionario y analizarlo. Usted usa el que usted guste. Yo tengo este. Entonces escribo para Lambani. ¿Verdad? ¿Cómo lo escribo? Bueno. Podemos escribirlo para Lambani como está en el... Una pi. ¿Verdad? Una alfa. Una ro. Una ro. Aquí está la ro. Una alfa. Ahí formamos para. La alfa para. Una alfa. Una alfa. Para la. Una mi. Una beta. Una beta. Aquí está la beta. Una alfa otra vez. Una ni. Para la amba. Una ni. Una epsilon. Y una iota. Vea que lo escribí sin acentos. Y aquí aparece la opción abajo. Aparece la opción. Le doy un clic. Y aparece para la ambani. Viene del paradigma para Lambano. Paradigma para Lambano. Se traduce coger, tomar, agarrar. Nosotros vamos a usar el primero. Coger. Nos dice que es un verbo presente, indicativo, activo, tercera, singular. Y esta forma aparece en Mateo, Marcos y Lucas en los versos que aparece ahí. Esta información que me da el diccionario, que es un verbo, que viene del paradigma para Lambano, que significa coger. Ese es el paradigma para Lambano. Verdad. El paradigma que es un presente indicativo activo. Que me interesa, me interesa, me interesa la voz activo. ¿Por qué? Me interesa porque necesito mostrar aquí el paradigma activo de para Lambano. Porque hay tres paradigmas, ¿verdad? El activo, el medio y el pasivo. ¿Qué es coger? Y aquí tengo el paradigma activo de para Lambano. ¿Dónde voy a encontrar la palabra para Lambani? Lo encuentro, dice el diccionario, en el presente indicativo, tercera, singular. Presente, indicativo, tercera, singular. ¿Cómo se traduce? Bueno, yo cojo, tú coges, él coge. Entonces, nuevamente, coge. Ahí la tenemos, pasamos de página. Aftón. Aftón. Lo buscamos en el diccionario. Aftón. Nos dice que es un pronombre personal. Que viene del paradigma aftós. Masculino, singular, acusativo. Eso nos dice, ¿verdad? Bueno, aftón. Lo primero que yo hago es buscar el paradigma de aftós. Y aquí lo tengo en pantalla. Este es el paradigma de aftós. Muy pronto va a estar en el diccionario. Escabadigital.com Para que también a usted no le resulte difícil encontrar las palabras. Aftós. Entonces, ese es el paradigma. Y la palabra que necesito es aftón. ¿Dónde está aftón aquí? Bueno, si usted le da una revisadita, usted lo va a encontrar aquí. En el acusativo singular. Obviamente, es masculino. Entonces, decimos que es un masculino singular acusativo. Es decir, le ponemos aftón masculino singular acusativo. ¿Está bien? Masculino singular acusativo. Termina en on. ¿Verdad? Como los acusativos masculinos. Y vamos a traducirlo. Él de él para él a él. A él. ¿Verdad? ¿Por qué no usó el autor un femenino o un neutro? Porque a él se refiere a Jesús. A Jesucristo. El pronombre está sustituyendo el nombre. Nuevamente toma a Jesús el diablo. ¿Verdad? Está sustituyendo a Jesús. O a Cristo. O a Jesucristo. Que es masculino. ¿Está bien? Toma a él. Y seguimos con la otra página. Y viene o diábolos. O diábolos. Bueno. Tomo el sustantivo. Lo pongo acá. Diábolos. La palabra me dice que significa diablo. Más o menos. Pero lo busco en el diccionario. Que me dice que es un sustantivo. Masculino singular nominativo. Cuyo paradigma es diábolos. Se traduce diablo. Chismoso. Y busco el paradigma de diábolos. Aquí está el paradigma o la declinación de diábolos. Y es esta que vemos aquí. Como es masculino. Usa los artículos masculinos. Tenemos entonces. Que o diábolos. Está ubicado como masculino singular nominativo. O diábolos este primero. Vamos a hacerlo a mano. Lo primero que yo hago es ubicar el artículo. O. Y lo segundo. Bueno. Cuando yo ubico el artículo. Yo veo que el artículo es masculino. Singular nominativo. Y diábolos. Que lo tengo aquí. En el nominativo singular masculino también. Concuerda. Con el artículo. En género. Masculino los dos. En número. Singular los dos. Y en el caso nominativo. Los dos. ¿Cómo se traduce un nominativo? El diablo. Más que viene con artículo. Coge a él. El diablo. Está bien. Entonces para. Para. Para que quedemos ahí. Diábolos es masculino. Está en la. Columna del singular. Por eso es singular. Y el caso es nominativo. Nominativo. Aquí está. Masculino. Singular. Nominativo. El primero es. El género. El número. Y el caso. El tercero. Diábolos. Toma él. El diablo. Coge a él. El diablo. Y luego viene. Is oros. Is oros. La preposición. Con acusativo. Is que se traduce. Asia. Es una preposición. Con acusativo. Se traduce. Asia. ¿Por qué? Porque el que sigue es. Acusativo. Oros. Oros. Lo pongo en el cuadro. Lo busco en el diccionario. Me dice que es un sustantivo. Neutro. Singular acusativo. Que viene de oros. Se traduce como monte. Entonces. Tenemos que es. Oros. Es el. Paradigma. Busco. El paradigma oros. O declinación oros. De. De oros. Busque la declinación. El paradigma. De oros. Dijimos que es neutro. Se me devolvió. Dijimos que es neutro. Entonces. Usa. Los artículos neutros. Vea que los artículos. Genitivo y dativo. Singular y plural. Son los mismos. Y entonces. Tenemos que. El término. Is oros. Lo busco. La terminación. La encuentro en acusativo. La encuentro en vocativo. También. La encuentro en nominativo. Es decir. La encuentro en tres partes. Is. La preposición anterior. Es con acusativo. Lo que indica. Lo que me va a indicar. Una pista. De que. Oros. Es acusativo. Y si es. Acusativo. Oros. Oros. Es neutro. Singular acusativo. Neutro. Porque ya vimos que. Es un artículo. Es un sustantivo neutro. En griego. Singular. Porque es la forma del singular. No hay ningún plural. Con esta forma. Y acusativo. Porque usa. La preposición. Eis. O is. Que se usa con acusativo. Y se lee. Hacia monte. Se traduce. Hacia monte. Nuevamente. Coge a él. El diablo. Hacia monte. Tengan mucho cuidado. Con este él. Y con este él. Uno es con tilde. Que se refiere. A él. A Jesús. Un pronombre. Y este él. Es un artículo. Son dos él. Diferentes. Uno es pronombre. Y otro es artículo. Hacia monte. Y pasamos de página. Ipsilón. 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 Lo ponemos en el cuadro. Para buscarlo en el diccionario. Lo buscamos en el diccionario. Y el diccionario nos dice. Es un adjetivo. Cuyo paradigma es. Ipsilós. Ipsilós. Es un neutro singular. Acusativo. Bueno. Recordemos que es un adjetivo. Y que este adjetivo. Está calificando al sustantivo. Este adjetivo califica al sustantivo. Por lo tanto. Tiene que. Tiene que. Corresponderse con el sustantivo. En. En. Número. Digo. En género. Número. Y caso. ¿Verdad? Se corresponde. En estos tres elementos. Neutro. Singular. Los dos son neutros. Veámoslo a ver si es cierto. Tenemos. Ipsilón. Que es el adjetivo. Del sustantivo. Horus. Lo está calificando. ¿Verdad? Ipsilón. Es alto. Y alta. Bueno. Bueno. Ya vamos con. El otro. Dice que. Dice que. Ipsilón. Digamos. Es neutro. Es decir. Vamos a escoger. Me faltó. Tengo que escoger. El paradigma. De. Ipsilón. Lo es. Lo pongo en pantalla. Se traduce. Como. Alto. Alta. Y. Dice. Que es. Neutro. Lo tenemos. Es singular. Y es. Acusativo. Igual. Que. Horus. Recuerdan. Horus. Aquí. Lo tenemos. A la izquierda. Es. Igual. Neutro. Singular. Acusativo. Porque. Es neutro. Porque. Horus. Es neutro. Porque. Es singular. Porque. Horus. Es singular. Porque. Es acusativo. Porque. Horus. Es acusativo. Neutro. Singular. Acusativo. Es este. Si usted lo revisa. Ipsilón. Es exactamente. El mismo. Lo puede ver. Lo puede chequear. Entonces. Como. Se traduce. Se traduce. Alto. Es. Monte. 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 Digamos. Así. En nuestro español. Es masculino. ¿Verdad? Este. Es neutro. Con. El. En las formas. Porque estamos hablando de las formas. En las formas. Griegas. Son neutros los dos. Bueno. Espero que. No les haya hecho mucho enredo. Pasemos. A bueno. Me faltó aquí un término. Lían. Lían. Lo tengo aquí. Es un adverbio que. Se traduce. Demasiadamente. Es decir. Está. Demasiadamente. Alto. Era un monte. Altísimo. Eso es lo que nos da a entender. El autor. Era un monte. Demasiado. Alto. Demasiadamente. Es un adverbio. Pasamos de página. Y. Luego vemos aquí. La conjunción que. La conjunción. Que. La conjunción que. Coordinada copulativa. Se traduce como. También. También. Y. Luego viene la palabra. Dignising. 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 Lo ponemos. En el cuadro. Lo buscamos en el diccionario. Nos dice. Es un verbo. Que viene de. Dignising. Dignising. Es un presente. Indicativo. Activo. Tercera. Singular. Nos interesa. La voz. Recordemos que estos tres. El presente. Es el tiempo. El indicativo. Es el modo. Y. El activo. Es. La voz. Entonces. Yo necesito. Buscar. El paradigma. Activo. De. Dignising. Pues. Dignising. Es el paradigma. Verdad. Entonces. Dignising. Que. Lo vamos a traducir. Como mostrar. Dice que. Donde encuentro. La palabra. Dignising. Dice que la encuentro. En el presente. Indicativo. Tercera. Singular. Presente. Indicativo. Tercera. Singular. Dignising. Lo vemos aquí. Ahora. Vamos con mostrar. Yo muestro. Tú muestras. Él muestra. La tercera singular. Él muestra. También muestra. El diablo. Le muestra. Jesús. Y pasamos. La página. Afto. O afto. Afto. Lo ponemos. En el cuadro. Para analizarlo. El diccionario. Nos dice. Que es un pronombre. Personal. Que viene de. Aftos. Es un masculino. Singular. Dativo. Se traduce. Él. En el caso. De afto. Para él. Pero vamos. A buscarlo aquí. Afto. Si yo lo busco. Bueno. Primero escribo. El paradigma. De aftos. Lo pongo aquí. Aftos. Este es el paradigma. De aftos. O el. O la declinación. De aftos. Y vemos. Que hay masculino. Femenino. Y neutro. Dependiendo. Del sustantivo. Dependiendo. Del sujeto. Dependiendo. Muchas cosas. Afto. Si yo lo busco. Lo voy a encontrar. En dos partes. Lo encuentro aquí. Y lo encuentro aquí. De hecho. Si usted lo busca. En el diccionario. Verdad. Afto. Recordemos. Como se escribe. Tiene que tenerlo clarito. Verdad. Afto. Es. Una alfa. Bueno. Vamos a borrar esto. Es. Una alfa. Yo puedo escribir manualmente. Pero para que muchos. También vean. Y usen el. El. El tecladito este. Una. Y. Verdad. Una taf. Una taf. Una taf. Se me perdió. Aquí está la taf. Y una omega. Que está aquí. Afto. Y me aparecen estas dos opciones. Esa es la primera. Vean lo que dice. En el. En el diccionario. Vamos a hacerlo grande. Vean. Dice que es un pronombre personal. Puede ser. O masculino. Singular dativo. O neutro. Singular dativo. Vean. Puede ser. Masculino. Singular dativo. O neutro. Singular dativo. Entonces me voy. Puede ser. Masculino. Singular dativo. O neutro. Singular dativo. Eso. Eso. Eso le va a decir a usted el diccionario. Porque no sabe. Que es. Porque en cada texto. Puede significar. Algo diferente. En el texto. Donde a usted le aparece. Puede significar. Que es un género masculino. O puede indicar. Que es un neutro. Singular. Dativo. Verdad. Puede ser masculino. O puede ser neutro. Como dice. El diccionario. Puede ser masculino. O puede ser neutro. Verdad. Singular dativo. Los dos. Lo ve. Entonces. En este caso. Afto. En este caso. Vamos a preguntarle. Porque dice. También muestra. Para él. Los dos significan. Para él. Tanto el neutro. Como el masculino. Para él. Para él. Muestra para él. ¿Quién es él? ¿De quién está hablando? El diablo le muestra. Para él. Le muestra a él. ¿Quién es ese él? Es Jesucristo. Como es Jesucristo. Jesucristo es masculino. O Jesús es. O Jesús es neutro. Jesús es masculino. Entonces. Este. En este caso. Mateo 4.8. Es un masculino. Singular dativo. ¿Lo ve? Masculino. En este caso. Es un masculino. Singular dativo. ¿Estamos claritos? Bien. Entonces. Ya con esto clarito. Pasamos de página. Por eso traducimos. Para él. Muestra para él. Así es. Literalmente. Le podemos decir. En un texto. Si usted quiere presentarlo bonito. Para la iglesia. Muestra a él. ¿Verdad? Porque es la misma. Es la misma idea. Le está mostrando a Jesús. Es la misma idea. Pasamos de página. Y dice. Pasas. 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 Entonces tenemos. Este pasas. Va muy ligado. Va muy ligado. A tas. Basilias. El sustantivo que sigue. Va muy ligado. ¿Verdad? Entonces. ¿Por qué va muy ligado? Bueno. Primero. Busquemos pasas. Basilias. Y tengamos presente el que sigue. Tas. Basilias. Yo quiero que lo veamos tal vez aquí. En el. Yo los tengo ya buscados en el diccionario. Pasas. Y Basilias. Resulta que pasas. Según el diccionario es un adjetivo. Y Basilias es el sustantivo. Este es el adjetivo del sustantivo Basilias. ¿Ve? Pasas es todas. Y Basilias es monarquías. Monarquías o reinos. Es lo mismo. Entonces. Como es el adjetivo del sustantivo. Ellos concuerdan. En. Género. Los dos son de género femenino. En número. Los dos son número plural. Y en caso. Los dos son caso acusativo. ¿Estamos bien? Entonces. Veas de que los dos son femeninos. Los dos son plurales. Y los dos son acusativos. ¿Está clarito? Bien. Pero estamos con pasas. Que el diccionario me va a decir. Que es un adjetivo. Que viene de. Pasapam. ¿Cómo que? Pas. Pasapam. Bueno. Es lo que muestra es. Que viene de. Pas. Pasapam. Este es. Este. En algunos diccionarios aparece así. El. Digámoslo así. El paradigma. Entonces. Es el paradigma paz. O el paradigma paz. Pasapam. Que se traduce como todo o toda. En este caso. Es un femenino plural. Acusativo. Oye que interesante. Es un femenino. Porque vasilías es un femenino. El que sigue. Es plural. Porque vasilías va a ser plural. Y es acusativo. Porque vasilías es acusativo. Tiene que ir aquí. Verdad. En el plural. Si es plural es este. Si es singular es pasan. Pero es plural. Pasas. Ya tenemos que. Esto no lo vamos a discutir. Porque el adjetivo depende del sustantivo. Es decir. El sustantivo determina al adjetivo. El sustantivo hace que el adjetivo. Use la misma gramática. La situación gramatical de él. La misma situación. Está bien. Bien. Ahora. ¿Cómo se traduce pasas? Pasas es. Todas. A todas. Pero es lo mismo que decir todas. Todas. Y pasemos ahora al sustantivo que lo determina. Que es. Vasilías. ¿Verdad? Vasilías. Y viene. Pasas. Tas. Vasilías. Entonces. Vasilías. Si lo buscamos en el diccionario. Nos va a decir. Que es un sustantivo que viene. Del paradigma. Vasilía. Y que es femenino plural acusativo. Este. Vamos a ver. Porque es femenino plural acusativo. Bueno. ¿Por qué es femenino? Porque vasilía es femenino. En el griego koiné. ¿Estamos? Reino o monarquía. Es femenino. Es una palabra femenina. Es decir. Va a utilizar. Los artículos femeninos. Que usted ve ahí. Y tis. Titi. Y tón. Te estás. Bien. Entonces tenemos. Que es un femenino. Y tenemos. Que es plural. Y que es acusativo. Vamos a ver. Por qué es plural. Y por qué es acusativo. Tenemos taz. Taz. Ya dijimos que es femenino. Buscamos el artículo taz. En todos los artículos femeninos. Y usted lo va a encontrar aquí. ¿Ve? Es decir. En la línea del acusativo. Significa que es un artículo acusativo. Significa que es un femenino. Y que está en la columna de los plurales. Porque está aquí. Esto pertenece a los plurales. Está bien. Entonces. Taz. Es un femenino plural acusativo. Está bien. Femenino plural acusativo. Es el artículo. Y vasilias. Vasilias. Entonces también tiene que ser. Igual. Pero. Buscamos la terminación. As. Y lo encontramos. Aquí. Y lo encontramos. Aquí. Pero. ¿Por qué yo sé que es acusativo plural? Y no genitivo singular. Porque. Está acompañado. Del artículo. Plural. El artículo me está diciendo. Que es. Plural. Las monarquías. Y no de la monarquía. La diferencia. Entre el genitivo. Singular. Y el acusativo plural. Que sería. A las monarquías. Dice. Muestra para él. Todas. Entonces. Dejamos. Bueno. Es. Literalmente. Es. A las monarquías. Pero. No lo. No lo. No lo. No lo decimos. Así en español. Decimos. Las monarquías. Porque. Para que no suene feo. Entonces. Muestra para él. Todas las monarquías. Tanto monarquía. Como. Basilía. Los dos. El griego y el español. Son. Femeninos. ¿Verdad? Si yo lo traduzco. Por. Reino. Entonces. Lo estaría traduciendo. Por un sustantivo masculino. Español. Pero. Usted puede usar el que quiera. De hecho. Las Biblias usan. El reino de Dios. Sabiendo que reino. Es un. Femenino plural. Aunque sea un masculino. El sustantivo. Reino. Está bien. Entonces. Viene. Monarquías. Todas las monarquías. El adjetivo. Y el sustantivo. Pasamos de página. Y luego dice. Tu. Cosmo. Tu. Cosmo. Ponemos la palabra. Cosmo. La buscamos en el diccionario. Me dice. Es un sustantivo. Que viene del paradigma. Cosmos. Y cosmos. Es un sustantivo masculino. Quiere decir. Que si cosmos. Es masculino. En griego. Va a usar. Los artículos masculinos. Que puede estar. Puede estar. Escrito. Gráficamente. Pero también muchas veces. Puede estar. Tácitamente. Podemos agregarle. El artículo. Que puede estar. Tácitamente. Es decir. No aparece. No se ve ahí. Y podemos ponerlo. Yo no acostumbro. Casi ponerlo. Pero si alguien. Quiere ponerlo. No está malo. De hecho. Las biblias. Muchas veces. Escriben. El artículo. El artículo. No aparece. Pero lo escriben. ¿Verdad? Aquí sí aparece. Bueno. Cosmos. Cosmos. ¿Verdad? El cosmos. Todo el planeta tierra. Así lo ven a ellos. Todo. Todo el universo. Digámoslo así. Bien. Bien. Dicen. Todas. Las monarquías. Del cosmos. Ahora. Vamos a ver. Vamos a analizar. Por qué es. Masculino. Singular. Genitivo. Está bien. Ponemos el paradigma de cosmos. Que es el que tenemos ahí. Este es el paradigma de cosmos. Y lo ponemos. En pantalla. Vamos a analizar. Por qué es genitivo. Bueno. Tenemos que cosmos. Primero. El artículo. Usa el artículo. Tú. Tú. Y luego. Bueno. El artículo tú. Sabemos que. Que si va a ser usado. Con. Con la palabra. Cosmos. Que es masculina. Es un masculino. Singular. Genitivo. Porque. Si revisamos. Tú. Es. Masculino. Y es también. Artículo neutro. Entonces. Tú. Y vemos. El sustantivo. Cosmo. Que termina en U. Es decir. Que es. Masculino. Porque. Cosmo. Es masculino. Singular. Porque está en la columna. Del singular. Y genitivo. Porque está en la fila. Del genitivo. Tú. Cosmo. Cómo se traduce. El genitivo. Con el artículo. Del cosmos. Otros traducen. Del mundo. Está bien. Entonces. Todas las monarquías. Del cosmos. Y por eso. Traducimos. Del cosmos. De ahí sale. Que sea masculino. Singular. Genitivo. Vamos a la otra página. Imagina. Que. Tenemos que. Que es una conjunción coordinada copulativa. Que traducimos como también. También. Y luego viene. Tin doxan. Tin doxan. Tin doxan. Agarro. La palabra doxan. La escribo. Busco en el diccionario. Me dice. Es un sustantivo. Que viene del paradigma doxa. Es femenino. Es un sustantivo femenino. Entonces. Resulta que. Es un sustantivo femenino. Significa que usa. Los artículos del femenino. Es decir. Itis titin. Etontestas. Ahora. Por qué. Es singular. Acusativo. Por qué. Bueno. Veámoslo aquí. Analicémoslo. Tin. Busco. Ah bueno. Hay que escribir el paradigma de doxa. Siempre se me olvida. Pero ya usted lo sabe bien. Hay que escribirlo. Y lo tenemos ahí. Muy pronto. Aparecerá en. En el diccionario. Todos los paradigmas. Si Dios lo permite. Eh. Tin doxan. Tin. Si yo busco. Tin. En los artículos femeninos. ¿Dónde lo encuentro? Aquí. Muy bien. Y yo veo entonces que tin es un artículo femenino singular acusativo. ¿Está bien? Femenino singular acusativo. ¿Está bien? Está fácil. Ahora. Veo la palabra doxan que termina en an. Y el único lugar es aquí. Es decir. Que es un sustantivo. Yo tengo que cerciorarme que realmente el sustantivo sea acusativo. Que muchas veces aparece un artículo que no es de ese sustantivo sino de otro más adelante. O ya lo vimos en el capítulo uno ¿verdad? De Mateo. Que a veces aparece el artículo y no es de ese sustantivo. A la mujer de Urias por ejemplo. En ese texto aparece. Bien. Entonces tenemos doxan. Que se. ¿Cómo se traduce? A la gloria. ¿Verdad? También a la gloria. Nosotros decimos la gloria. También la gloria. Y pasamos de página. Y termina con aftón. Aftón. Lo ponemos en el cuadro para analizarlo. Lo buscamos en el diccionario. Nos dice. Es un pronombre personal. Cuyo paradigma es aftós. Y es un femenino plural genitivo. Yo necesito poner el paradigma de este pronombre personal. Que usa la misma estructura de los adjetivos. Masculino, femenino, neutro. Se traduce el ella hecho. Dice. La gloria de ellos. O de ellas. ¿Quién es de ellas? La gloria de ellas. ¿De quién está hablando? De ellas. O de ellos. Dice. También muestra para él. Todas las monarquías del cosmos. También la gloria de ellas. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ellas? Ellas. O ellos. De ellas. Está hablando de las monarquías. Es decir. De los reinos. De las monarquías. 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 ¿Qué es? Masculino. Femenino. O neutro. ¿Qué es monarquía? Es femenino. Entonces. Si monarquía es femenino. Porque está hablando de ellas. ¿De quiénes? De las monarquías. Y si monarquía. Ya lo vimos. ¿Verdad? Monarquía. Recuerda aquí. Monarquía es. Es femenino. ¿Recuerdan? Si monarquía es femenino. De ellas. Se está refiriendo. A las monarquías. De ellas. De las monarquías. Es. Está diciendo. La gloria. De ellas. Entonces. No puede usar. Ni masculino. Ni neutro. Porque monarquía. Es femenino. ¿Lo ven? Vamos a cerrarlo aquí. Es femenino. ¿Verdad? Y dice. Aftón. Entonces. Yo voy a buscar esta palabra. Aftón. En. 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 En todo lo que es. El género femenino. ¿Y dónde lo encuentro? Aquí. ¿Verdad? Aftón. Aftón. Está aquí. Y vean. Vean ustedes. Que aparece en masculino. Y aparece en neutro. Pero es femenino. Porque el sustantivo. Que está. Mencionando. Enunciando. Es un sustantivo femenino. La gloria. De ellas. De ellas. Eh. Si dijera reino. Eh. Sería la gloria de ellos. ¿Verdad? Ahí usted cambiaría. Pero aún así. Ese ellos. Tiene que ser femenino. Porque. En la gramática griega. Monarquía. Es. Digamos. Basilias. Es. Eh. Basilias. Es femenino. Está bien. Entonces por eso se va a traducir. De ellas. De esas monarquías. La gloria de ellas. Y ahí tenemos. Traducido. El texto de Mateo 4.8. Que el Señor me lo bendiga. Ricamente. Y nos vemos. En el versículo 9. De. De.